Sin querer uno se enamora Hay todo un proceso de migración de programas Desde desarrollo social hacia ANSES Hay un proyecto que está promoviendo el Presidente de la Nación Que es el concepto de ventanilla única Que lo que se propicia es que la experiencia ciudadana Con el Estado esté en un solo lugar Por eso ANSES está hoy absorbiendo progresivamente Trámites de 8 reparticiones Eso es muy importante Eso va a ir dependiendo igualmente de cada ciudad del país Ahora, por ejemplo, estamos empezando a recibir programas Que se trabajaban en desarrollo social acá en el CDR Porque la tendencia es a la supresión de los CDR Es decir, de los centros de desarrollo Digamos, del Ministerio de Desarrollo Social Y algún momento esas personas van a pasar ANSES Así que no hay nada para tener... Que no se asusten Digamos, en cada ciudad importante Tandil es una de ellas Hay una especie de, perdón, no es la expresión exacta Pero de sucursal del Ministerio de Desarrollo de Nación Exacto ¿No? Una sede De a poquito todo, digamos, eso va a ir pasando ANSES Exacto Los programas empezaron a... Porque ellos administraban un montón de prestaciones sociales El concepto que quiere el gobierno, el Presidente Y Mario Quintana, que es el que está coordinando todo esto Es que todas las prestaciones sociales se canalicen desde una sola agencia Entonces, todo lo que estaba en el CDR se está migrando Ya pasaron las pensiones por siete madres para siete hijos Se van a ir pasando ahora el monotributo social Ajá Las pensiones no contributivas Y ahora se empezó a trabajar esto de Hacemos Futuro Que en realidad, Hacemos Futuro es un programa Que reúne tres programas, que los tengo acá anotados Que tenía el Ministerio de Desarrollo Social Que son Argentina Trabaja Ellas hacen y desde el barrio Son tres programas que tenía Desarrollo Social Que se reconvirtieron en uno solo Y lo que se apunta es Porque, ¿qué es lo que ocurrió? Se censó toda la gente que tenía estos programas Y el 60% no tenía el secundario completo Son 260.000 personas en todo el país Entonces, lo que decidió el gobierno es apuntar ahora A que terminen la escuela antes que nada Antes de generar trabajo Contraprestación laboral Claro O sea, le entregan, digamos, el subsidio lo tienen Pero tienen que terminar el secundario Claro La idea es fomentar la capacitación Tanto terminando el secundario Como haciendo cursos Que pueden ser cursos formales Presenciales En los centros de formación profesional Como el que está en la calle Garibaldi Acá en Tandil O bien a través de internet Y yo lo estuve mirando el otro día Hay un montón de posibilidades Desde cuidados para la salud Herramientas informáticas Cocina Todo a través de la página de internet Que la tengo acá Que es formatenred.gov.ar Formatenred.gov.ar Bien ¿Qué es lo que se apunta? De que las personas con esto Logren en un día insertarse en el mercado de trabajo Correcto Nosotros lo que queremos es fomentar La terminalidad educativa La formación y la actualización de datos Que lo van a hacer ante ANSES Es decir, que todos los datos De los beneficiarios Estén actualizados Las relaciones de familia Sus condiciones Incluso en un momento Se hizo una encuesta Que se hizo acá en ANSES Para poder también tener claro Cuál es la situación social De estas personas Qué situación tienen De familia De ingresos De condiciones habitacionales De capacitaciones Porque con ese diagnóstico Lo que necesitamos Es promoverlo Hacia el empleo formal Bien Entonces Van migrando todos estos programas Hacia ANSES Hablaste del monotributo social Algo que es muy importante ¿Se sabe ya cuándo va a estar en ANSES? No, está en un proceso Y realmente genera Muchas complicaciones prácticas ¿Por qué? Porque se celebran convenios Entre la dirección ejecutiva de ANSES Y la ministra de desarrollo social Ahí se hace el traspaso Y después ANSES Tiene que hacer adaptaciones De normativas Para poder liquidar O hacer las adaptaciones del sistema Correcto Así que es un proceso No digo lento Pero que necesita Cumplirse ciertos pasos Bien A eso tendemos Bien También el RENAPER Que es el registro nacional De las personas Con el tema de documentos Va a pasar ANSES Trámites del Ministerio de Justicia Van a pasar ANSES Para que sea una única agencia Bien Y algunos trámites de PAMI Probablemente Vamos a terminar haciendo el documento En ANSES Sí Acá en Tandil Ya se hace En la regional Sí en la regional Pero en realidad Es una oficina del RENAPER Que le alquila Un espacio de la regional O le prestan Sí, sí Pero no es ANSES La que otorga el documento Lo que se quiere con esto Es que sea ANSES La que otorga el documento Bien Bien Bueno Te cambio de tema Garrafas Que es un tema muy sensible Acá en Tandil Ya desde No recuerdo si el año pasado O el anterior ANSES Se hace cargo De la ayuda social De las garrafas Para aquellos que le corresponden ¿Cómo va a ser este año? Bueno, mirá Este es un programa Del Ministerio de Energía Que subsidia A las personas Que no tienen conexión De red De gas Correcto Se subsidia Un pago Para la adquisición De garrafas Durante todo el año Se subsidia El valor de referencia De una garrafa Y ahora Desde abril a septiembre El valor de dos garrafas El valor de referencia De las garrafas Oscila a los 180 pesos ANSES va a pagar 152 pesos Por garrafas Es decir Desde abril Hasta septiembre Se van a recibir Por hogar 304 pesos Esto es lo que hace Lo que se hace A través de ANSES A través del municipio Que siempre seguimos Trabajando juntos Con Alejandra Marcieri Y todo el equipo Del intendente Ellos van a presentar En estos días Una serie de intervenciones Llamémosle logísticas Para asegurar Que las garrafas Se puedan comprar En los barrios Al precio de referencia Claro, porque de lo contrario Había que ir a comprar Digamos, ese valor Era en el distribuidor Y muchas veces No había forma física Digamos, no tenían auto No tenían forma de Y ese flete A veces era un poquito abusivo Encarecía Y además Si la persona iba a buscarla Por ejemplo En moto Generaba un enorme peligro Para sí Totalmente Ya desde el año pasado El municipio Logísticamente Digamos, interviene Para que las garrafas Se las pueda ir a comprar A cada uno de los barrios Exactamente Y a ese valor A ese valor A ese valor ¿Qué tendríamos que decirle A las personas? La gran mayoría Están inscritos En el programa hogar Y vienen cobrando De años anteriores De todas maneras Reiterar cuáles son Los requisitos Por favor Que son No tener conectada La red Sea porque no pasa O porque no se tiene La conexión Y que el ingreso De la familia No supere Los dos salarios Mínimo vital y móvil Que son A hoy Son 19.000 pesos Correcto Si hay una persona Discapacitada En la familia Se eleva a tres Salarios mínimo vital y móvil El tope de ingresos Que son 28.500 pesos Acá no corren Aquellas cuestiones Que dejan afuera Por ahí Algunas personas Vehículos Hasta el 2010 No, acá no ocurre eso No, son únicamente Estos parámetros Bien La inscripción se hace A través de ANSES Con turno Es decir No es de manera espontánea ¿Cómo se obtienen los turnos? Llamando al 130 Yendo a la propia UDAI Y ahí te dan un turno A dos o tres días No más que eso O bien por la página web O la aplicación móvil Del celular Perfecto Cristian En el próximo bloque Vamos a seguir charlando De otros temas Que tienen que ver también Con esto Y con algunas estadísticas Y algunos números De la UDAI Si te parece ¿Puede ser? Está Cristian Salvi Charlando con nosotros Titular de la UDAI Antes de irnos A la parte Bien Vamos a seguir charlando Ahora con Cristian Salvi Titular de la UDAI Varios temas que daban Uno tiene que ver Con el tema De la garrafa social Por ahí una pregunta Que llegaba recién Que tenía que ver Con los valores Digamos ¿Dónde se pueden consultar Los valores exactos De la garrafa social? Sobre todo Para que no se cobre de más ¿No es cierto? El Ministerio de Energía Publica una especie De circular Que uno la puede buscar En Google Puede poner Ministerio de Energía Valor de referencia De las garrafas Y ahí hay una planilla Que tiene Los tamaños de las garrafas Y los precios de referencia Bien Y después hay un 0800 Del Ministerio de Energía Para denunciar Cuando no se cumpla Porque es un precio Que si bien no es un precio Intervenido Es un precio de referencia Que tiene que respetarse Correcto En los mayoristas O en cualquier lugar Que vendan garrafas No Es En realidad Yo no conozco Porque es un tema Digamos De la Secretaría de Comercio Pero tiene que respetarse Ese valor Correcto Por lo menos En el mayorista Igualmente Alejandra Marcill En estos días Va a hacer el anuncio Para terminar Con este problema De que De que haya Un lucro excesivo En los barrios Eso es muy bueno Porque la garrafa Digamos La gente la va a poder comprar A ese precio En el camión Que va a ir al barrio El desarrollo social Que es quien hace Este trabajo Que hay que agradecerle Realmente Porque es algo Que no se dan Todas las ciudades Lo va a anunciar En estos días Al calendario Correcto Cristian Hablando del municipio Hay unas jornadas De capacitación Para trabajadores Sociales del municipio Que va a ser ANSES Contanos De que se trata Este miércoles En el auditorio de OSDE Vamos a convocar Estuvimos trabajando También con desarrollo social A todos los trabajadores Sociales del municipio Para poder Contarles Cuáles son las prestaciones Que administran SES Porque en esta faena De ser una única agencia Que administre La política social Del gobierno Necesitamos Que se conozcan Las prestaciones Para que los trabajadores Sociales No para que hagan Los trabajos Sino para que puedan Replicarlo Y asesorar a la gente Donde tener que ir A la hora A la hora de solicitar 65 años Por el solo hecho Un seguro Para que todas las personas Tengan cobertura Y además Cuentan con PAMI Que eso es muy importante Porque se le asegura La asistencia médica A toda persona mayor De 65 años Bien, interesante ¿Cómo van Los trabajos En las distintas En los distintos barrios Digamos que Donde ANSES Tiene presencia Y bueno Y cómo está la UDAI También Justamente También en relación A esto También de las capacitaciones Del mismo modo Que vamos Estamos trabajando Con desarrollo social Para que ellos Puedan replicar En todos los lugares Que tiene El municipio En mayo Vamos a programar Una Con directivos Y trabajadores sociales De escuelas Porque la escuela Es el lugar Por donde pasa La familia En definitiva Entonces Que en esos lugares También estén preparados Para poder difundir Los programas de ANSES En relación a esto De la extensión Que estamos teniendo Yo acá te traje Algunos números Porque me interesa Como funcionario público Contarle a la ciudadanía Rendir cuentas De alguna manera De qué se hace En la UDAI Por ejemplo Vos fijate En marzo Hicimos 11.779 trámites Casi 12.000 trámites Y atendimos A 8.743 personas Bien Y más De 1.700 Se atendieron Los puntos de contacto 1.789 personas ¿Qué significa esto Para los vecinos Que pagan los impuestos? Que no tienen La necesidad De trasladarse al centro No tuvieron que venir Al centro Casi 2.000 personas Claro Que el Estado Se acerca a ellos Y eso El lunes Estuvimos en Buenos Aires En un taller de gestión Y lo cerró El viceministro De Vicejefe de gabinete Mario Quintana Y decía A todos los jefes De la ciudad Y de todo el país Dos cosas Que tengamos presente Primero Cuidar los recursos De los contribuyentes Nosotros somos los que AFIP recauda Nosotros gastamos Cada centavo Tenemos que cuidarlo Y por otro lado Cuidar que cada Centavo del Estado Vayan los que más Lo necesitan Eso es una misión social Por eso nosotros Tenemos una vocación De servicio Correcto Cuando uno ve Que a 2.000 personas Le pudimos atender En sus barrios Estamos mejorando La vida a la gente Queda claro Cristian Alguna pregunta Que no sé Si la vamos a poder Responder todas O no Pero Ceci nos va a leer Una que tenía que ver Con una persona Ceci Que tenía Que quería preguntar Por la jubilación ¿Verdad? Claro Dice Que tiene 58 años Dice Mónica Y bueno Quiere hacer los trámites De jubilación Tiene aportes Y quiere seguir pagando ¿Cómo tiene que hacer? Claro No sé si tendrá Todos los años De aportes Tendría que consultarlo Ahí en el CES Lo que le aconsejo Es que saque un turno Como si va a iniciar La jubilación Que después se convierten En turnos de asesoramiento Y ahí le van a poder Evacuar en la UDAI Todas las dudas Bien 130 Llamás al 130 Y ahí sacás el turno Para Tandil ¿Algo más Ceci por ahí? Hacemos futuro ¿Es con el presupuesto O lo pagan Con la plata De los jubilados? El programa Hacemos futuro Hacemos futuro No Es importante La pregunta Para aclarar Algunas cosas Son presupuestos De desarrollo social Que se migran Todo ANSES ANSES Yo una Si me permitís Para contarle también En esto de rendirle cuenta A los ciudadanos Yo no tengo los números exactos Pero el fondo de garantía De sustentabilidad Que es esa caja Que tiene ANSES Que originada Cuando se expropiaron La FJP Estuvo exponiendo El director De este organismo Está en su máximo histórico Son alrededor De 62 mil millones de dólares Tiro números redondos Este dinero No se toca Para pagar prestaciones Ni gastos corrientes Es una reserva Es como un ahorro Que tiene ANSES Que se lo usó Por ejemplo Para los créditos Argentas Pero los créditos Argentas No es gastar el dinero Lo presto Y me lo devuelven Con intereses Correcto Se usa para inversiones Así que es muy importante Que en este dinero No se está gastando En nada Se está guardado Porque es un fondo Para las generaciones Venideras Si hay uno más Hacemos el último Porque ya Bueno Acá que no escucharon bien El precio de la garrafa 180 pesos 185 Pero igualmente Si quieren Entren directamente A la página Del Ministerio de Energía Y van a tener Porque no es una garrafa Hay distintos valores De garrafa De acuerdo al alquilaje Que tiene Exacto Entonces que entren A la página del Ministerio Y ahí van a tener Una a una Los distintos valores Acá este mensaje Dice Hola Soy discapacitada Y no me dan la pensión Porque mi esposo Tiene un auto Un Clio 2015 Tengo el certificado De discapacidad Fui a desarrollo social Y me dicen Que si vendo el auto Enseguida me dan la pensión No lo puedo vender Porque es lo único Que tiene mi esposo Para trabajar ¿Me pueden decir Cómo puedo hacer? ¿Anses me podrá ayudar? Ese tipo de prestaciones Son las pensiones Por No contributivas Por discapacidad Todavía no las tenemos Nosotros De todas maneras Acá hay una persona No puedo dar el nombre Pero es una persona Que está en desarrollo social Muy dedicada A estos temas Que le va a poder Si ella va Brindar la respuesta ¿Ahí en el CDR? En el CDR Es una persona responsable De lo que se llama La Agencia Nacional De la Discapacidad Bien Que también es un organismo Que se creó En esta desmembración La mitad para ahí Y la mitad para ANSES Ahí le voy a pedir a Cecilia Para no comprometerte a vos Que me googlees La dirección del CDR Ministerio de Trabajo En Tandil Que sé ubicarlo Pero no recuerdo la dirección Pero ahí nos va a ubicar Si vas a las heras Al 600 Lo vas a encontrar Pero ahora Ceci nos va Mientras charlamos Ya en el final Nos va a buscar la dirección Del Ministerio de Trabajo De Nación En Tandil De desarrollo social Perdón De desarrollo social Cristian A futuro ¿Cómo se sigue trabajando? Vos ya manifestaste Que de alguna manera La intención es Migrar muchos de los planes Y que en definitiva ANSES va a ser Como un gran administrador De todo lo que tiene que ver Con la persona Desde que nace Hasta que muere Inclusive pasando Por el tema De documentación Que desafío ¿No? Si es un desafío Por eso estamos En un enorme proceso De conversión Que tiene un montón De temas técnicos Porque también Te cuento un dato De todo esto Que nos contaron En Buenos Aires Cuando nuestra gestión Empezó Dos datos Que te muestran De cómo se está Reorientando el organismo ¿Viste el 130 La ciudad? Se atendían El 30% De las llamadas Vos llamabas Cada 100 personas Atendían 30 Hoy están En 74 Y se pretende Que el 95 97% De las llamadas Se atiendan Porque ANSESC Lo que quiere hoy Es migrar Que las personas Puedan gestionarse Desde su casa Con el 130 Con el teléfono Porque claro Frente a tanta cantidad De trámites Vamos a quedar desbordados Claro ¿Cómo se va a manejar Esa cuestión? Entonces lo que Queremos hacer Es tratar de Migrar las personas Hacia sistemas De autogestión La web El 130 Y las aplicaciones Del teléfono Y te quiero contar Otro dato Hasta donde queremos llegar Cuando también empezamos Nuestra gestión A nivel nacional Las jubilaciones Tardaban alrededor De 6 meses Hoy estamos En 3 Y estamos Previendo Que en 20 días La persona cobre O sea Liquidar una jubilación En 5 días El señor Una persona Va un lunes El viernes Está liquidada Y en 15 días Cobra Dejame que Cecilia Tiene la dirección Ahí en En las heras Del CR Del CDR Para esta señora Que quería Hacer la consulta Las heras Las heras 8-7-4 Correcto Y el teléfono Es 4-43-26-14 Era el que estaba En Alem Ahí en la cuadra De Matelec Que ahora se traslado Ya hace un tiempo largo A las heras 8-7-4 8-7-4 Ahí está Muehler Y un montón de gente Que los va a ayudar Te interrumpimos Pero continúa Lo que queremos es En este proceso De conversión Que para lograr Ser más eficientes Porque tantos trámites Lo que tenemos Que es ajustar La eficiencia Entonces Hoy queremos Estamos proyectando Que cuando termine Nuestra gestión En 2019 El primer mandato Del presidente Se liquiden jubilaciones En 5 días Y en 20 días Este al cobro O sea Una persona va un lunes El viernes Está liquidada Y después tiene 15 días Un proceso de auditoría interna Para corroborar Si está apto Para estar al pago Y al día 21 La plata está depositada Gran desafío Gran desafío Gran desafío Lo último y cortito ¿A cuánto estamos? Digamos Hay muchos trámites Que hoy se hacen Automáticamente por internet Desde la aplicación De un celular Pero obviamente Todavía no todos Tienen acceso ¿Hay una estadística De qué porcentaje De gente accede A través de esas vías ANSES? Mirá Alrededor del 30% Pero queremos que suba Porque a nivel país Es un problema La cantidad de gente Que va a las oficinas Porque acá Son 10 mil personas Pero a nivel país Son 2,3 millones por mes Claro Imaginate que En el conurbano En Capital Federal Entonces Cada día se promueve más El uso de la tecnología De la autogestión Sí, claro Sí, sí, sí Y no hay que tenerle miedo a eso Porque si las grandes operaciones Financieras de los bancos Se hacen por un celular Está bien Lo que pasa es que Todavía hay gente Que no accede a la tecnología Hay gente A ver Hoy venía caminando Y había en el Banco Columbia Jubilados haciendo cola A las 6 y cuarto de la mañana Cuando pueden cobrar Por cajero Pero hay gente Que se resiste Y acá va a pasar lo mismo Digamos Por ahí hasta que venga La próxima generación Va a costar todavía eso No tenemos que quedarnos Igual expectantes Ahí desde la Jefatura Regional Juan Pablo Balbuena Que lo deben conocer Sí, claro Nuestro amigo Que es el referente Está organizando Un taller de educación financiera Para poder promover Que los jubilados Usen el cajero Y otras tecnologías Es sumamente necesario Y yo decía No puede ser Está bien Que mucha gente Lo hace hasta por gusto Por una cuestión social Pero es inhumano El banco abría A las 10 de la mañana A las 6 y cuarto Realmente me sorprendí Gracias Como siempre Cada vez que te molestamos Estás por acá Para mí es un gusto Gracias a ustedes Gracias Cristian Cristian Salvich Hablando con nosotros Es el jefe de la UDAI